que se prepara a mover el ombliguito a mover el ombliguito y todas las mujeres a mover el ombliguito me gusta cuando tú te pones una blusita se ve tan coquetona tu linda barriguita no lo puedo negar tu cuerpo es muy bonito pero lo que me gusta es verse el ombliguito se ve bien buena también se ve bonita como mi mami mueve la barriguita se ve bien buena también se ve bonita como mi mami mueve la barriguita ahí voy saludando la cámara eso, eso, eso se ve bien buena como mi mami mueve la barriguita se ve bien buena como mi mami mueve la barriguita así, 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 así con el ombliguito afuera así que te ves más buena con el ombliguito afuera así que te ves más buena mueve mami el ombliguito qué chulo qué bonito mueve mami el ombliguito te queda un aretito mueve mami el ombliguito así, 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 así ¡Así!